Este truco casero lo aprendí en una lavandería. Aplica esto en tu ropa y ya no la tendrás que planchar nunca más. Este truco quita las arrugas en cuestión de segundos y lo mejor es que ahorrarás energía porque ya no tendrás que utilizar tu plancha. Toma un recipiente y agrega 400 mililitros de agua. Agrega una cucharada de vinagre blanco. Y a continuación agregaremos una cucharada de nuestro ingrediente especial y se trata del acondicionador para pelo que utilizas para lavar tu cabello. Este es el ingrediente especial que se encargará de eliminar las arrugas de tu ropa o tus sábanas en cuestión de segundos. Bate todo para que se mezcle muy bien. Aprovecha ahora y dime desde dónde estás viendo mi video. Le enviamos un saludo especial a María Hernández en México y Adriana Silva en Argentina. Gracias por siempre ver y compartir cada consejo. A continuación echaremos la mezcla en un envase con atomizador. Estoy seguro que una vez que pruebes este truco te impresionarás tanto que vendrás a agradecerme este truco más de mil veces. Lo que tienes que hacer es muy simple. Tan solo rocía en las arrugas de tus sábanas, tus camisas u otras prendas y listo. En cuestión de segundos, las arrugas desaparecerán. Quizás al igual que yo, alguna vez en la vida te has cuestionado por qué en las lavanderías dan la ropa bastante bien planchada y libre de cualquier arruga. Y es que lo que no sabíamos es que utilizan trucos caseros como este, el cual ayuda a eliminar las arrugas de una manera muy fácil y rápido. Así que si quieres dejar tus prendas y tus sábanas libres de arruga, empieza a utilizar este truco desde hoy y no te arrepentirás. Por el contrario, me lo agradecerás por siempre. Como puedes notar, es muy fácil. Simplemente aplica directamente en las arrugas de tu ropa y listo. Espera unos segundos y estira. De esta manera las arrugas desaparecerán de inmediato. Así que si este video te gustó, déjame saber en una calificación del 0 al 10 qué puntuación nos das. Y si llegaste hasta aquí, déjame la palabra ropa sin arrugas en los comentarios, así sabré que viste el video completo. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego y que Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!